Música Bueno, estamos acá, yo estuve haciendo unas pequeñas preguntas acá Resulta que Genaro Toca Toca la batería Y también baila No, Felipe baila No, Felipe Hip Hop Hip Hop Él toca la flauta Sí Victoria Victoria toca la guitarra Y Caterina toca el violín El violín Cinco años estudiando No, vos tocas el timbre El timbre Esperá, toca el timbre, toca la puerta Lo toca el marido No, ¿qué más? No, pues sí Toc o los toc, toc No, es una genia esta De todo Bueno Walter Sí Anduvo por ahí Sí, por ahí Walter Estuvo a la casa de la gente conocida La famosa Gente como él, digamos Sí Los pares De él ¿No es cierto, Walter? Sí Y en un momento Haciendo una recorrida nocturna ¿Sabes qué le dijo al chofer? Llévame por ahí Sí Lo llevó a Puerto Madero A Puerto Madero Dijo, a ver, voy a bajarle este boliche ¿Y a quién se encontró? De casualidad A La Porte A Valde La Porte Que es un amigo de él ¿No es cierto? Sí Es amigo de todos nosotros Pero ya se hizo más amigo de Walter Sí Y Walter que hizo Dijo, aproveche Como siempre va con un micrófono Y una cámara A donde vaya ¿No es cierto, Walter? Sí Siempre él tiene un micrófono Y una cámara a mano Agarró y le hizo estas preguntas Que les hacemos siempre ¿No, Walter? Sí ¿Vamos a verlo? Vale, vamos a verlo Allí bien Quedan bien los anteojos Ay, gracias Vale, vamos a verlo En La Porte Yo en la última vez Te vi en una novela Que se llama Amor en el Custodio ¿Puede ser? Sí, Amor en Custodio ¿Y qué te gustaba de esa novela? Vos sos medio chancho, me parece No ¿No? ¿Vos te gustaba cuando Hice el amor con Solita Arriba un caballo? Ah, sí Ah, ¿viste? Mi nombre Ay, tengo tantos Walter me llamo Rubens Osvaldo Jesús ¿Cuál te gusta? Ruben Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo significa amor para vos? Uh, amor Este Significa Fidelidad Entrega Este Continuidad Alegría Felicidad Amanecer Atardecer Este Mimos Caricias Sexo Este ¿La por qué significa Inclusión? Inclusión Es estar todos juntos Es no discriminar Es que Exacto Porque de pronto Lamentablemente Descubrimos también Que la solidaridad Tiene fronteras Entonces Si tiene fronteras La solidaridad No es solidaridad Entonces Este La inclusión Es una palabra Que es nueva Para nosotros Tal vez O si no No es nueva Estaba 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 en el abecedario Pero de pronto Hoy la estamos utilizando Justamente para que Entendamos Que es un compromiso Humanitario ¿Qué significa Igualdad? Igualdad significa En este momento Pensar en Siria Pensar en Que realmente Igualdad es muy abierto Significa La igualdad La igualdad en todo sentido En los colores En la no discriminación En la religión En las etnias Igualdad significa Que somos todos iguales Entonces de pronto ¿Por qué te digo Siria? Porque de pronto En este momento Me sumo A un Un parlamento Una frase De Pepe Mujica Que dijo A Siria Había que bombardearlo Con galletas Y leche en polvo Y eso también Entra a la igualdad O sea Es una palabra Muy amplia Que Uff Tendríamos todo un programa Para hablar de la igualdad Bueno Gracias Napol Gracias a ti De verdad Un placer Y voy a hacer Otra novela más Voy a hacer otra novela más Con Solita también En realidad estoy feliz Estoy muy contento Porque bueno Es un Es una demanda Una convocatoria Que hizo el público A través de los Servicios Cibernéticos De Twitter De Face A nivel internacional Pidiendo que vuelva la pareja Y bueno Confieso que Tanto Solita como yo Estamos felices Y bueno Hay que ver bien Cómo viene la historia Estamos muy contentos ¿Vos Me podés Dar Un Consejo Para Que yo pueda levantar Chica? Me parece que el consejo Te lo voy a pedir yo a vos Y te explico por qué Yo ya estoy grande ¿Entendés? Y vos Estás en la flor De la edad Para levantar chicas Y me parece Enseñame A ver Dame algunos consejos No porque yo tengo Movia Y yo le explico Le cuento Yo también No ruge porque Tengo mujer ¿Qué querés que diga? No podemos No podemos No podemos Corten Corten Estamos casados Un abrazo Un abrazo Yo digo una cosa ¿Vos te das cuenta Walter? ¿Cómo te mandás preso solo? ¿Por qué? No vamos a decir una cosa En realidad es toda una actuación Yo también Es toda una actuación para la cámara Se lo digo a tu suegra Juana que está mirando A Ada también A Ada que seguramente le habrá dicho ¿Te das cuenta que ese muchacho? No Juana Es una actuación ¿Lo hace Walter? ¿Lo hace eso para actuar? ¿O no Walter? Sí Es así Obvio Cuando dice dame un consejo para levantarme chica Es un guion que tiene Un guion Obvio Un guion Ay Dios Es claro Está todo armado Está todo armado No es que a Walter le interese Que alguien le diga Cómo levantarse a chica Porque él ya tiene novia o no Y ya está Walter ¿Cómo te salvo? Lo salvo de una manera Se va pero como loco Bueno ¿Sabes qué hacemos Walter? ¿Qué? Para pasar este momento Tac rápidamente La televisión siempre fugaz Así para pasarla ¿Fuego? Vamos a ver el Facebook Vamos a ver el Facebook Si el señor director nos pone el Facebook acá Por favor El director A ver A ver Facebook Bien Apareció Antonella No Natalia Dice Hola Fena Ana Paula y equipo Soy Natalia la mamá de Anto Ah es la mamá de Anto ¿Viste? ¿Qué te dije yo? ¡Antonelo! ¡Venga Natalia! ¡Condusivo Walter! Es la mamá de Anto ¿Cómo anda Anto? Bueno ya nos vamos a enterar Quiero contarles que nos encanta y emociona verlos todos los sábados Disfrutamos mucho cada programa También quiero agradecerles por todo lo que hacen Por nuestra pequeña Anto Gracias, gracias Por estar del otro lado tendiendo su mano por Anto Besos gigantes para Gustavo Julieta Marcela Y todos los que integran ese maravilloso programa Se los quiere la familia Fusco ¿Cómo los queremos nosotros? Bueno Hay otro ¿Ya pasamos el spot de Antonella? Sí Acuérdense que tienen que ayudar a Antonella para que Antonella puedan llevarla A China A China Bueno Juan Carlos Cárdenas dice Excelente programa Un gran espacio para informar y comunicar acerca de la discapacidad Saludos desde la ciudad de Los Vientos ¿Cuál es la ciudad de Los Vientos? Viedma 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 Ah, Comodo Rivadavia Bueno, dicen Comodo Rivadavia Mariana Moneta Dice Hola gente linda Les mandamos muchos besos y felicitaciones por el programa Aquí les mando una foto de mi hijo Lucho Lucho Que tiene 11 años Y nació con mielomelingocele e hidrocefalia Es sorprendente las ganas que tiene de ser una persona de bien Sueña con ir a la universidad y trabajar de mecánico Todos luchamos para que se cumplan sus derechos Por suerte vivimos en un pueblo llamado Totoras de Santa Fe Las cosas son más llevaderas acá y la gente es muy buena A ver, subí un cachito Que quiero ver la foto Ahí está Qué gracia, sudado Está de granadero Sí Bueno Sigue, sí Le mandamos un beso grande Sí, un beso grande Celeste Bello dice Hola chicos, ¿cómo va? Muy lindo el programa Los veo todos los sábados Tengo también mielomelingocele Saludos a todos Besos celeste de Moreno Muy bien Nosotros ya hemos hablado de la mielomelingocele En reiteradas oportunidades Pero podemos volver a charlar sobre el tema Bueno, Dora Ruggero dice Muy interesante el programa Me gustaría que se hablara sobre terapia con células madre Tengo maculopatía bilateral Y me ofrecen esta terapia en Argentina Dora Ruggero Yo, ¿qué es? ¿Hablamos alguno de eso de maculopatía bilateral? No, todavía no ¿Todavía no? ¿No? Mirá, es algo nuevo que tenemos que aprender Es algo que tenemos que aprender Ven que el Facebook también nos desasna Ah, yo no un poco, ¿no? Barbie del Valle dice Hola, está muy bueno el programa de hoy Gracias Barbie Te mandamos un beso Barbie Quique Alcón Grande Walter Flor de Notero tenemos Ay, Dios Ya sabía Ahí, él ya se Ahí, ya sabía que estaba Bueno Dale, sí, dale Al fin lo nombraron Al fin, era hora Aleluya Por favor, barbé No te basta con el Club de Fans No, ya no Tío, me digo Bueno, último, pobre Lucas José Cortizo Dice Qué linda Qué linda Nora Dice ahí Bueno, será nota Qué linda nota, Walter Qué lindo el programa Inclusión, respeto, amor Integración Los felicito También esa te menciona, Walter Ay, no Quedate tranquilo Negro Marce Dice Saludos desde Bariloche Para Walter Y todos los que hacen este gran programa Los tiene todos arreglados Va al control Y le dice al director A ver, lo chequeé Dice Lo chequeé Lo pone ahí, viste Dice, borra todos los otros Borra comentarios Hasta que quedan las de él juntos Ay, Dios Bueno, ahí El spot de Antonella Que yo dije Lo vamos a ver ahora Y acuérdense Que para ayudarla Ahí tienen todos los datos Para que podamos ayudar A ese angelito Que es Antonella Vamos a ver el spot Y enseguida volvemos Así que la volvemos Voy a hablar ahora De esta belleza Que está acá Que se llama Antonella Antonella Anto tiene dos años y medio Nació con una doble circular de cordón De parto normal A los dos días de vida Su pronóstico era muy malo Nos entraron a despedir Y a decirnos Que ella no iba a sobrevivir Hoy la ves acá Y tiene dos años y medio Sí Hay una esperanza de vida para nosotros Que es China Con el trasplante de células madres Y es allí a donde queremos llegar Hola Le presento a una amiga A Antone Le pedimos por favor Que llamen Mirtan de fuego Junten plata Para que Antonella viaje a China Y que tenga Una vida mejor Y que tenga un poquito de amor Gracias MIRAS 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 L巨가 T줄 T受 Moving MIRAS